¡Vamos, Chaparra! Aquí hay muchos altares. Hechos por los comerciantes del lugar. Alrededor de la placita están estos altares. Hay muchos gringos que confunden nuestra celebración del Día de los Muertos. De que celebramos a la muerte. Pero no. Están bastante mal. Realmente celebramos a nuestros antepasados. A los que ya no están y a los que recordamos. ¡Caballero! ¡Acércate! ¡Ven! ¡Ven a todos! Vamos a dar la vuelta a la placita. Para ver todos los altares. ¡Caballero! 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 Muchos de los altares no son nuestros antepasados familiares. Pueden ser amigos, artistas. Personas que admiramos. ¡Caballero! 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 Es bastante originaria de estas celebraciones. ¡Caballero! Aunque aquí en la placita se celebra porque es un lugar bastante mexicano. Realmente donde se celebra más en los panteones. de los cielos. Los huesos crujen. Se confunden. Se pudren. Es la muerte que a todos llega. Si veniste a esta vida. Y no piensas regresarte. No corras. No te hagas mal. No te hagas mal. Si te volvieras. Como todos. Días para el pecafe. Como decía. Estas celebraciones son para recordar a nuestros antepasados. Los altares es donde más lo representamos. Sí. 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 Ella inicia. Aquí empieza. La fuerza. De la muerte mexicana. Este tradicional reventón. Este tradicional reventón. No. Un saludo. No. Un saludo. No. No. Este es un altar a los desastres naturales, como decían muchos gringos, la mayoría, y mucha gente de otro país cree que celebramos la muerte, pero en realidad es para recordar a nuestros antepasados. Casi en todos los países y todas las culturas tienen una celebración parecida. Ya he visto altares de los chinos, que le hacen a sus antepasados, a sus muertos. Los japoneses tienen el Lobón Festival, que es bastante parecido, donde recuerdan a sus antepasados. Miren que bonito el altar. Aquí hay una danza de los aztecas. Son tan aztecas. La danza de los aztecas. Va tarde, va a salir. Más tarde, ya lo hicieron dos veces en el día. Falta la tercera. Las flores de Sampasuchis, pan de muerto, calaveras de azúcar, y los antepasados que están recordando. Los que ya no están con nosotros. 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 Las flores de Sampasuchis, muy bonitas. No va a faltar por ahí el inteligente que diga. ¿Por qué es especialmente ese día? Si los pueden recordar cualquier día. En realidad, nosotros los tenemos bien arregladitos y llenos de flores. Cualquier día, cualquier semana. Pero simplemente estos días son una excusa para reunirse todos. Por así decirlo, y aparte es bastante antigua. Es una celebración bastante antigua desde antes de que se dieran los españoles. Por así decirlo, Aquí también, pero en México los pantones están diferentes que aquí en Estados Unidos. Siempre llenos de flores y recordando de nuestros antepasados. Por ejemplo, si alguien venga de un pueblo, En estos días se reúnen todos los del pueblo en los pantones más que más. Y en la noche, y a veces por varios días. El 1 de noviembre es para recordar a los niños. Y el 2 de noviembre, a todos en general. Ya estamos a finales de Estubre. Desde unos días antes empezó la celebración de aquí. En Las Floritas Alvera. Y en los pantones de los alrededores. Ya está listo a la vuelta de Las Floritas Alvera. Y allá en el diócula está la sensación. Y allá en el diócula está la sensación. Esta antigua iglesia que está a un lado de la Plata Alvera. Allá está la Plata Alvera donde se están haciendo las presentaciones. Vamos a ver el altar que hay aquí. Hay muchas flores hermosas. Aquí está la Virgen. Hay algunas personas que ya no están y que están recordando en el altar. Vamos a ver. Esta es la más representativa de estos días. El día de la muerte. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!